Buenos días a la prensa, buenos días a los municipios de San José de Ocoa y de otras provincias que nos acompañan en el día de hoy. Estamos reunidos en el día de hoy para celebrar con orgullo el CED Pinareros y pertenecer a la provincia de San José de Ocoa. Queremos decirles que el Distrito Municipal del Pinar se fundó en el año 2004 y que le hacemos constar que hace aproximadamente 177 años en el Sanjón de nuestro Distrito Municipal del Pinar se celebró una de las batallas más importantes en la historia independentista dominicana, la batalla de la Coma Humana. Pararme aquí y alzar mi voz es para marcar el camino y reconocer que nuestra nación en el Sanjón es el lugar exacto donde se libró la batalla de la Coma Humana, donde el Ejército Dominicano venció al Ejército Huitiano quienes pretendían internarse en territorio cohenico. Nuestras desafiantes montañas encierran historias que por lo largo de los años han sido olvidadas por falta de fe y de unir fuerza, pero que en esas mismas montañas retumban voces clamando que sean reconocidos aquellos ocoheños que juntos a otros dominicanos lucharon por la libertad de nuestra nación. Hoy venimos a proclamar nuestro derecho histórico por esa razón y sin perder tiempo hemos reclutado para reconocer el Sanjón por su trascendencia como patrimonio bélico y hacemos el reconocimiento como patrimonio cultural. Como director de la Junta Distrital del Pinar y considerando que vivimos en una nación democrática donde la buena costumbre y no la fuerza son las columnas para hacer valer nuestro derecho que no fue negado como el gran legado en el que en el Sanjón fue donde se...